Música Buenas 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 Somos Pri, Santi, Mauro, Monge, Mati y Valen y vamos a hablar sobre la responsabilidad afectiva Bueno, muy improvisada la intro pero nada, vamos a hablar de responsabilidad afectiva que en pocas palabras se podría definir como la conciencia emocional en un vínculo se basa en ser capaces de comunicar nuestras necesidades y emociones al otro y combinar las de ambos es súper relevante que la tengamos en cualquier vínculo social que desarrollemos debido a que no tenemos que hacernos cargo de las emociones del otro tanto como el otro no tiene que hacerse cargo de nuestras emociones hay una profesional de psicología Pilar García Flores que habla un poco de esto de que no está mal priorizar tanto al otro pero que comienza a ser algo negativo cuando lo hacemos habitualmente y empezamos a sentirnos mal internamente por satisfacer al otro y cumplir con obligaciones ajenas ¿Ustedes qué opinan de esto de no priorizar tanto al otro? Porque siempre está la idea que en una relación tenemos que dar absolutamente todo de nosotros mismos y que podemos llegar a tranquilamente perdernos en ese intento de satisfacer a la otra persona cuando dejamos de ser quienes somos y dejamos de hacer cosas que nos hacen felices por el supuesto bienestar de la otra persona Para mí sí siempre hay que priorizarse uno mismo obviamente eso es lo principal está bueno acompañar siempre a la otra persona pero bueno pienso igual que Valen en el sentido de que no hay que dejar de hacer las cosas por otra persona hacer algún deporte juntarse con amigos entre otras cosas también hay que priorizarse en el sentido de que aunque yo quiera mucho a la otra persona pero también me hace mal casi la mayoría del tiempo hay que priorizarse uno y tratar de soltar obvio no es fácil pero es lo mejor para cada uno Bien yo comparto la misma opinión que ellas porque o sea yo opino que está bueno priorizar al otro hasta cierto punto o sea podría dar un ejemplo en el que a mí me gusta jugar al fútbol y a la otra persona no le gusta que yo vaya yo no voy a dejar de ir solo para satisfacer a la otra persona o sea es como que hay límites claro bueno para tener responsabilidad afectiva hay que hacernos cargo de las emociones propias tener en claro que cualquier relación tendrá conflictos todos tenemos derecho a equivocarnos pero sí tenemos que asumir nuestros actos y ser capaces de pedir perdón al igual que ser capaces de perdonar al otro también lo que nos dice la psicóloga Pilar García Flores es que no podemos culpar al otro de lo que sentimos nosotros mismos tenemos que ver de dónde vienen esas emociones y qué nos quieren decir hay que practicar lo que se dice y lo que se hace lo peor que podemos hacer es terminar confundiendo y llenar de dudas a la otra persona es verdad que a veces nos molestan cosas que como que no deberían molestarnos y culpamos al otro absurdamente creo que tenemos que madurar y trabajar con nuestra confianza para este tipo de vínculos porque no podemos meter a la otra persona en una cajita de cristal y pretender que haga todo lo que queremos bueno buenos días también vamos a hablar un poco de qué es y qué no es la responsabilidad afectiva bueno tener responsabilidad afectiva requiere de hablar sobre nuestros sentimientos y expectativas sobre la relación tener una buena comunicación y en esto también se refiere cuando vamos a hablar de lo que nos molesta poner límites mutuamente con respeto y cuidarse y entender que las acciones tienen consecuencias en el otro qué opinan yo creo que en el ítem de poner límites podríamos llegar a pensar diferente porque hoy en la sociedad capaz poner un límite queda como una pareja que sea una relación tóxica pero por ejemplo yo no lo pienso así creo que está bueno comunicarse a ambos y llegar hasta un límite de las cosas que podrían llegar a molestar o doler creo que si uno se comunica bien no hay necesidad de pasar ese límite con respecto a lo de los límites que dijo Pri creo que es cuestión de comunicarle a la otra persona hasta donde consideramos que lo que está haciendo nos hace bien o hasta donde nos parece una falta de respeto para nuestra salud emocional o sea es todo cuestión de comunicación bueno voy a explicar qué es no tener responsabilidad afectiva requiere ocultar información importante sobre nuestros sentimientos a la otra persona o sea no permitir expresar ni validar sus emociones no hablar con claridad o en cumplir los acuerdos previamente establecidos tener comportamientos que puedan llevar a ilusionar a la otra persona cuando nosotros no queremos aplicarlos y pretender que el otro adivine lo que siento o lo que necesito eso de pretender que el otro adivine lo que siento o lo que necesito creo que yo que actualmente son cosas que pasa mucho pero bueno está mal creo que hay que dejar que hay que comunicarse porque uno lo que puede llegar a hablar poner un acuerdo e incluso dejar de hacer lo que tanto nos molesta pero cuando pretendemos enojarnos y que la otra persona adivine lo que siento no funciona la comunicación es lo mejor para poder resolver algo y que no se pase el enojo y quede en la nada porque es peor con el tiempo bueno yo voy a hablar de cómo podemos llevar a cabo una relación sana una de las bases para poder tener una relación sana consiste en que exista la comunicación y el respeto mutuo con la otra persona no se debe ocultar información por miedo a lastimar sino que hay que ser siempre sincero como todo lo que venimos hablando ahora voy a poner un ejemplo en el supuesto caso de que estés en un boliche medio paso de copas y una chica viene y te da un beso vos le decís el beso ¿le contás o no le contás a tu novia? yo desde mi lugar creo que no se lo contaría porque por el simple hecho de que si lo hago sabiendo si le sigo el juego a la chica que me da el beso lo estoy haciendo queriendo porque si no claramente si estoy en alguna relación son cosas que no deberían pasar pero bueno si se las sigo probablemente no se lo cuente bueno acá creo que claramente podemos tener un mini debate sobre lo que es el tema cultura de información porque creo que por lo menos con lo que yo hablé cumplí toda la vida digamos tenemos una opinión no sé si es como cuestión de género qué pero que sinceridad sí o sí o sea nos parece súper relevante no importa que tan grave la otra la otra persona piense que es lo que le pasa o lo que hizo mal lo tiene que comunicar sí o sí porque por más que piensen que no nos vamos a enterar las mujeres no sé tenemos un sexto sentido o lo leemos o nos enteramos o nos los cuentan lo intuimos pero nos enteramos y si nos cuentan tarde o nos enteramos por otros medios es como toda la decepción porque la decepción de lo que hizo la persona y encima que no haya tenido la oportunidad ni la consideración de contarme o de contarnos el moco que se mandó digamos para no decir otra palabra yo pienso igual que halen creo que siempre ir con la verdad es lo mejor porque si lo ocultamos genera problemas en un futuro aparte tipo en mi opinión creo que aunque no me guste lo que me tenga que decir pero me lo termina diciendo lo voy a valorar muchísimo más a que si me lo oculta creo que me dejaría una inseguridad porque claramente voy a pensar que hay más cosas que me ocultan bueno yo en mi caso no lo haría pero si estamos hablando así hipotéticamente claramente le contaría si pasara porque no se merece que yo le ande ocultando información y nada creo que le doliería mucho si se enterara de otra parte a que si se enterara por mí y yo le cuento tal cual fue la situación aparte creo que personalmente como que tenemos la oportunidad de dar segundas oportunidades y de perdonar a la gente pero yo creo que si una persona viene y me dio cuenta y yo me entero que la otra persona no tuvo la consideración de contarme es como más difícil perdonar a la otra persona porque es como que no o sea encima que hiciste lo que hiciste no tuviste la consideración de tener una falta de respeto de vuelta es como que no tiene que contarlo sí o sí no hay chance de no contarlo no hay manera yo creo que si no se cuenta sería por más que nada por el miedo a perder a la otra persona y o sea puede ser que pase que no lo cuentes aunque está mal o sea creo que primero lo tendrías que hablar y y si y si perdés a la otra persona es porque te mandaste es que sí o sea sencillamente para no abordar a la otra persona primero no hay que hacer nada pero bueno en el caso hipotético y que todas las personas podemos tener errores porque somos humanos encima de que te mandaste lo que hiciste tenés que comunicarlo sí o sí porque aparte si a mí me llega a pasar eso y la otra persona no viene y me lo cuenta yo voy a pensar que significó algo importante para esa persona y por eso no me lo cuenta o sea como no como le voy a contar esto que me súper significó que capaz que nada que ver pero nada igual hay veces que nos falta capaz ponernos en el lugar del otro porque tipo yo lo hago y bueno no lo cuento pero sé que a mí si pasara al revés me gustaría que me lo cuente claro o sea es cuestión cuestión de comunicación ser responsable efectivamente no parece complejo pero muchas veces es difícil afrontar las cosas sin filtros duermas y es más invasivo pero es lo correcto para el bienestar del vínculo como para ir más o menos cerrando con este tema nada cuestión es la comunicación también tenemos otra profesional llamada Maia Tabar que dice que el elemento clave de la comunicación es expresar lo que queremos los que nos molesta que sentimos entre otros de una manera directa con claridad y honestidad vos querías decir algo sobre ser responsable efectivamente no sí lo de cuestión de claridad y honestidad es que como estamos hablando de responsabilidad efectiva en resumen es comunicar comunicarse con la otra persona y no solamente comunicarse sino que darle claro lo que nos molesta lo que nos puede hacer mal lo que nos puede hacer bien y ser honestos y no tener miedo ni incomodidades porque muchas veces dejamos pasar por altos ciertas conversaciones por miedo ah no bueno capaz que es incómodo capaz que lo puedo dejar pasar pero después todo eso se acumula y es peor y puede causar no sé aburrimiento futuros problemas en la pareja así que nada ya saben para cualquier tipo de vínculo responsabilidad efectiva por favor buscamos asimble 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 Gracias por ver el video.